y descubrí que hay frases que no logro hacer la traducción al japonés frases muy latinas, muy nuestras, como por ejemplo en un segundo llego, un japonés no entiende esas cosas se puede decir, ¿no? todo tiene traducción en realidad yo puedo llamar a un japonés y decirle, mátete, espéreme, ichibyo desukukara que en un segundo llego, el japonés literalmente va a ser así tan bobo, ¿para qué llamas y llegan un segundo? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿por qué un segundo son tres metros para un japonés? un segundo es un segundo aquí en Japón y en la China frases que me rindo, no tienen traducción, espéreme que ya estoy ahí tampoco entienden eso, ya le caigo menos entienden el japonés es muy preciso, ¿sabe? alguien me decía, no, no exageres, fuerza de expresión el problema es que esa fuerza de expresión se nos ha aplazado tanto en Latinoamérica que decir en nuestros países latinos, en un segundo llego puede traducir todavía me estoy bañando la verdad no quiero ir todavía me faltan 14 semáforos este tema de la coherencia habla de la